Muy buenos días, o buenas tardes o buenas noches en dependencia del lugar donde se encuentren. Hoy vamos a estar comentando sobre la respuesta isquémica del sistema nervioso cerebral y vamos a estar relacionándola con un paciente. Vamos a imaginar que se trata de Juan, Juan tiene 70 años y Juan ha comenzado desde hace 3 días con un cuadro diarreico agudo. Juan es un ancianito con diarrea, muy fácil, se ha negado a comer y muy fácil se contrae, se deshidrata. Esto hace que disminuya el retorno venoso y por tanto disminuye el gasto cardíaco. Y al disminuir el gasto cardíaco disminuye el volumen de sangre y activo y al disminuir ese volumen de sangre el cerebro se lo siente. Es decir, que estoy teniendo un sistema nervioso central al cual le está disminuyendo el flujo de sangre. Y le está disminuyendo porque no tengo un gasto cardíaco efectivo. Es decir, yo sabía ya, porque lo hemos estudiado en clases, que existe otro mecanismo de control de la presión, que son los barroreceptores que identifican esto. Bensísimo. Ya yo tengo un mecanismo que ayuda, pero tengo un segundo mecanismo porque es que al disminuirme el gasto disminuye la presión arterial, disminuye el flujo de sangre en mi cerebro y tengo una isquemia de mi sistema nervioso. Hay un evento isquémico en el sistema nervioso. Puede ser que Juan sea otra la situación, puede ser que en este sistema nervioso se esté desarrollando una enfermedad vásculo cerebral, hay una placa de ateroma que esté ocluyendo determinadas zonas y esta oclusión hace que disminuya también el flujo sanguíneo cerebral a un centro muy importante del cerebro. Y estamos hablando del centro vasomotor. Inmediatamente las fibras nerviosas localizadas a nivel del centro vasomotor, sea por la injuria cerebral o sea por una injuria fuera del cerebro, como el caso del abuelito Juan que está con un cuadro de récord, de cualquiera de las dos maneras se activa la zona vasocontrictora de mi sistema nervioso. Hay una activación de la zona vasocontrictora del centro vasomotor. Por tanto, ¿qué sucede? Liberación de catecolaminas. Aumentan las concentraciones, las liberaciones de catecolaminas y salen por fibras nerviosas. Y ya yo sé que hay un mecanismo que estas catecolaminas son capaces de viajar por vía nerviosa hasta el nodo sinusal. Y al llegarme al nodo sinusal, aumenta el automatismo de esta zona. Y al aumentar el automatismo, aumenta la frecuencia cardíaca. Pero yo sé que estas catecolaminas también llegan a receptores beta-1 que también están situados a nivel de la pared ventricular y me aumentan la fuerza contractil. Si hay un aumento de fuerza contractil y hay un aumento de frecuencia cardíaca ¿Qué le pasa a mi gasto cardíaco? Mi gasto cardíaco ahora aumenta porque ya nosotros conocemos una fórmula que gasto cardíaco es igual al volumen sistólico veces la frecuencia cardíaca. Si me aumenta la fuerza, mayor volumen de eyectivo. Si me aumenta la frecuencia, mayor gasto cardíaco porque son directamente proporcionales. Si me aumenta el gasto cardíaco, me aumenta la llegada de sangre al centro vasomotor y hay un mecanismo de control para garantizar ese evento isquémico. Pero además, al aumentar el gasto cardíaco, yo sé otra fórmula que dice que TA es igual a gasto veces resistencia vascular periférica. Por tanto, al aumentar el gasto, me aumenta la tensión arterial y era lo que yo quería porque inicialmente tenía una caída del gasto por la hipovolemia de mi paciente Juan que estaba con diarrea y ahora como mecanismo de control de la respuesta isquémica se ha garantizado flujo a esa zona, el evento isquémico evita que se produzca un colapso a este nivel y una injuria mayor con una zona de penumbra que se convierte en una zona de necrosis pero además me está mejorando la hemodinamia de mi paciente. Por otra parte, yo sé, porque también lo hemos estudiado, de que al aumentar los niveles catecolaminérgicos de esta zona vasoconstrictora yo sé que hay fibras que viajan hacia la pared del músculo liso vascular porque aquí tengo receptores alfa y al estimularse la catecolamina a unirse a su receptor alfa produce vasoconstricción y al haber vasoconstricción hay aumento de la resistencia vascular periférica y al aumentar la resistencia me aumenta mi presión me está regulando por otra vía la caída de la hipovolemia que estaba tumbándome el gasto y tumbándome la presión arterial este mecanismo de control también está garantizando que me aumente la presión arterial al menos para que Juan llegue al hospital le diagnostiquen y le pongan el tratamiento y comiencen a hidratarlo es decir que yo tengo mecanismos de control fisiológico que se ponen en marcha para garantizar tensión arterial y por tanto perfusión tisular esto es lo que queríamos comentarle en la mañana de hoy muchas gracias por su atención